¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés? ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿Estás comiendo un hueso? ¿Este hueso es mío? ¿Este hueso es mío? ¿Este hueso es mío? ¿Este hueso es mío? ¿Dónde está? Acá está, acá está. Vení, toma. 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 Toma sea. Toma. ¿Qué querés? ¿A dónde lo vas? ¿Está acá? ¿Está acá el hueso? Acá está. Toma, ahí está. ¿Ese querés? ¿Ese te gusta? ¿Te gusta el hueso nuevo? Como Pikachu con dos colas estás vos. ¿Estás contento? ¿Estás contento con el hueso?